Confis, antes de continuar te invito a que visites la página de Clanners, donde podrás comprar créditos de Rainbow Six, Apex Legends, Warzone, entre otros. Además podrás comprar tarjetas de Playstation Plus y Xbox Live. Por cada compra tendrás beneficios de las Clan Coins. No necesitas tarjeta de crédito o de débito, puedes pagar en las tiendas de conveniencia o pagar por medio de Paypal. Ya saben, de esa manera estarán apoyando al canal. El link en la descripción. ¿Qué obole, pichis confis? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, pues bueno, lo prometido es deuda chicos, lo prometido es deuda. Y pues bueno, el día de hoy señores, como lo acaban de leer ahí en el título, pues bueno, precisamente el día de hoy vamos a ver lo que es mi setup gamer, entre comillas gamer, porque pues de gamer no tiene absolutamente nada, o bueno, por lo menos yo no considero que sea gamer, sino simplemente es lo indispensable. Así es de que, pues bueno, digamos que gamer de alguna manera, porque pues bueno, obviamente juegas videojuegos y todo ese rollo, ¿no? Pero digo, de alguna manera gamer, así como los que son streamers que ya tienen el bar y ese pedo y alumbran ahí con adornitos, lucecitas y que parece, parece el cuarto de Santa Claus, pues bueno, literalmente, pues no, creo que ustedes lo ven así al fondo, creo que ustedes lo ven al fondo, que literalmente, pues bueno, no es así. Sobre todo lo que es la entrada a Narnia, porque ya les dije que ese no es mi closet, esa es una entrada a Narnia, porque luego voy a visitar a, luego voy a visitar a, pues no sé, una de esas morras que están piches bien, bueno, ¿para qué les digo, no? En fin chicos, pues bueno, vamos a darle comienzo y como ya me lo habían pedido anteriormente, pues bueno, que enseñara el setup y que era lo que tenía y pues bueno, yo les había comentado que en el video anterior, que precisamente, pues bueno, está aquí en mi canal, ya tiene pues un buen rato, este, pues bueno, básicamente no he, no he cambiado absolutamente nada, literalmente no he cambiado absolutamente nada, por lo tanto, pues bueno, simplemente son algunas que otras cositas que he agregado, pero de ahí en fuera, pues básicamente es o sigue siendo lo mismo, así de que, pues bueno, vamos a hacer lo que es el setup chicos, pero una cosa si les puedo decir, y es que ahorita que les empiece a mostrar básicamente todo, pues bueno, obviamente la calidad tanto del video como del audio, van a cambiar drásticamente, esto se debe a que, pues bueno, mi celular, obviamente, mi cheto, obviamente el micrófono, creo, no lo sé, creo que ya no funciona o no sé si sigue funcionando bien al 100%, además de que la calidad también no es muy buena que digamos, así es de que, pues bueno, no es igual a la calidad que tiene la cámara de 1080, bueno, obviamente no grabo a 1080, grabo a 720, pero pues bueno, no es igual a la misma calidad que tiene la webcam a la que tiene la calidad pues mi celular, mi celular ya tiene alrededor de casi más de 5 o 6 años conmigo, porque pues bueno, la verdad es que me sigue funcionando perfectamente, lo único malo es que, pues bueno, no puedo instalar cualquier juego, entonces, pues bueno, básicamente también es así como que, pues tampoco no necesito de los juegos y tengo la computadora y tengo el play, que es donde mayor de mi tiempo lo paso, pues bueno, aquí pegado a todo este rollo, ¿no? Pero bueno, ya para qué tanto rollo, señores, vamos directamente a lo que nos troque, nada más quería advertirles eso, que pues bueno, obviamente va a cambiar un poco la calidad, pero aún así, espero que les guste, espero que lo disfruten, espero que lo apoyen sobre todo, espero que lo apoyen, que pues bueno, ya saben que eso es muy, muy importante, porque pues bueno, obviamente, mientras sigan apoyando los videitos, pues obviamente voy a seguir haciendo videos que a ustedes les llame la atención, pero si no veo apoyo, pues obviamente voy a hacer lo que se me hincha mi gana, ¿no? Entonces, pues bueno, después de haber dicho todo esto, chicos, ahora sí, vamos a comenzar. Bueno, ¿por qué siempre digo continuar, cabrón? ¿Por qué? Pues bueno, chicos, no sé cómo se escuche lo que es el audio, a ver, déjenme ver si no estoy tapando el micrófono, disculpen que vean mi mano toda sucia, pero quería ver si no estaba tapando lo que era el micrófono. En fin, chicos, pues bueno, vamos a comenzar, de acuerdo, vamos a comenzar con todo este desmadre y pues bueno, vamos a darle, creo, no sé si pueda, no, creo que no puedo, así de que, bueno, literalmente, pues creo que no puedo, maldita sea, creo que lo hubiera hecho mejor desde un principio, güey, me cago en todo. Pues bueno, señores, ya estamos aquí, ahora sí, ya todo bien, y bueno, quise empezar precisamente con mi super póster de Goku, ay papayín, ay papayín, ay venos, sirri perro, ay, 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 entonces, pues bueno, ahí está lo que es mi super póster del Goku, que pues bueno, precisamente me lo había regalado mi mamacita santa, me lo regaló, según iba a comprar otro, pero creo que ya no se hizo, o no sé qué pasó ahí, pero ya no, pero ya no se pudo comprar otro, y la verdad es de que, pues bueno, donde lo compró ella es en otro lado, entonces no es donde, no es donde normalmente yo suelo ir a, a comprar mandado, pero bueno, en fin, la cuestión es de que, pues bueno, obviamente ya no pude comprar tampoco el otro, porque me dio también así como que un poquito de hueva el ir hasta ya poder comprar nada más otro póster de esos, así de que, pues bueno, es el único que tengo. Bueno, anteriormente tenía toda esta pared, toda esa pared, toda, 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 así toda, la tenía tapizada de pósters de Spider-Man, lo cual se veía súper genial, pero pues bueno, ya al paso del tiempo, pues obviamente te va aburriendo, ¿no? Ahí está lo que es mi reloj, que ya lleva años, este sí, este sí, chicos, este sí ya tiene desde que yo era chiquitito, 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 mi póster, que pues bueno, obviamente siempre me ponen copyright por ese maldito póster, güey, no sé por qué carajo me ponen copyright por el póster, pero bueno, en fin. Ahora sí vamos a lo que nos truje, chicos, y es precisamente, pues bueno, ay, que por cierto, es lo que les digo, ven, ahorita ya cerraron la puerta a Narnia, han cerrado la puerta a Narnia, chicos, porque sabían que iba a grabar un maldito setup gamer, perro, y la cerraron, güey, maldito león, maldito león bastard, ok, perfecto, bueno, vamos a lo que realmente nos truje, chicos. Pues bueno, señores, ya estamos ahí, miren, ahí está lo que es mi setup, vale, ahí está lo que es mi setup gamer, mi super setup gamer, y pues bueno, como pueden ver, chicos, realmente, bueno, si aquellos que lleguen a buscar el otro video, pues bueno, literalmente sigue siendo el mismo setup, realmente no ha cambiado en lo absoluto, y pues bueno, vamos a empezar ya sea bien de izquierda a derecha, explicando, pues bueno, realmente todo lo que tengo, vale, por si a alguien le llegue a interesar, pues bueno, no tengo información, ya que lo compré hace muchísimo tiempo, bueno, hay cosas que compré hace muchísimo tiempo, y pues bueno, no tengo la información acerca del mismo, no, pero las cosas que me vaya acordando, las pocas cosas que me vaya acordando de cuánto me costaron, bueno, pues se las iré diciendo, vale, por si a alguien le llegue a interesar, obviamente, eso ya tiene muchísimo tiempo, por lo tanto, pues bueno, como ya tiene muchísimo tiempo, pues bueno, los precios pueden variar, ok, así de que, bueno, primero vamos a empezar, chicos, con lo que es el micrófono, no vean, por favor, ahí mi mochila, por favor, no vean mi mochila inservible, por favor, que ya está toda polviada, que ya está toda polviada de que ya no la utilizo, pero bueno, vamos a empezar de este lado, señores, y pues bueno, aquí están viendo precisamente lo que es el micrófono, ok, este micrófono no venía con el brazo, este brazo yo lo tuve que comprar aparte, y de hecho, el brazo no es un brazo muy largo, es un brazo demasiado cortito, lo cual cuando yo lo compré, cuando yo compré lo que es el brazo, yo dije, no, si va a estar demasiado largo, what the fuck, ya se había medido todo, ya se había visto donde lo iba a poner y todo, porque yo pensé que iba a estar muy largo, y cuando me lo trajeron, vi que estaba demasiado cortito, dije, oh my god, oh my god, este brazo está perfecto, porque pues bueno, obviamente el espacio tampoco que tengo, no es así como que muy grandote, y además, pues bueno, ya saben que, pues bueno, está perfecto lo que es el brazo, ya les he comentado, porque no está muy, no está muy largo, y se acomoda precisamente a donde yo lo quiero, entonces, pues bueno, ahí está, precisamente lo que es el, el, como se llama, el micrófono, y pues bueno, obviamente este brazo venía con lo que es la araña, vale, que la araña viene siendo esta parte de aquí que es donde sostienen el micrófono, esa es la araña, que pues bueno, precisamente es para poderlo colocar en cualquiera de las posiciones, el micrófono, el micrófono es un Game Factor, creo que se llama, micrófono Game Factor, no sé cuál es el modelo, pero es un micrófono Game Factor, que pues bueno, precisamente este micrófono me costó casi 800 pesos, creo que le había comentado a uno de mis suscriptores, que me hizo una pregunta en un directo, que cuánto me había costado el micrófono, pues bueno, me había costado 800 pesos en ese momento, vale, y como yo tenía, pues bueno, tenía bastantes puntos, ya era comprador, así como le llaman ellos, como no premium, pero sí más o menos comprador medio, entonces, pues bueno, obviamente, me lo mandaron gratis, pero el envío está como alrededor de 100 pesos, o sea, que te saldría como en 900, y eso dependiendo en cuánto esté actualmente, ¿ok? Entonces, este micrófono ya viene precisamente con lo que es el antipop, el antipop, y pues bueno, también viene con una base, donde va colocado también el micrófono, viene con una base, porque no viene obviamente con el vaso ni nada de eso, viene con una base para que lo puedas colocar en tu escritorio, y desde ahí lo puedas ocupar, yo lo compré este aparte, precisamente para poderlo tener y poderlo mover, ya sea bien a mi antojo, que por cierto, el brazo, pues bueno, hubo un momento en que como que se me quiso descomponer, porque, en la parte de ahí abajo, pues bueno, aquí en la parte de aquí abajo, está como abierto, entonces, supuestamente, esto no debería de quedar así, ¿vale? Supuestamente no debería quedar así, pero resulta que el tubo que va aquí adentro, no tiene un hoyo donde entre esta, donde entre la tuerca, entonces, si tú aprietas la tuerca, nada más aprietas lo que es el puro tubo, entonces, eso ocasiona que, pues bueno, obviamente, al momento de ponerle peso, pues obviamente resbale un poco hacia abajo, y es por eso que en la parte de aquí, pues bueno, se ve así como que un poco levantado, entonces, pues bueno, pues ahí está lo que es este micrófono, el CPU, ¿vale? que el CPU, este sí lo van a encontrar, todo lo que tiene este CPU lo van a encontrar abajo en la descripción, en la parte de hasta abajo van a encontrar la descripción de lo que es el CPU, ¿vale? aquí está precisamente lo de la tarjeta, más bien lo del procesador, ¿vale? es un procesador AMD, el cual, ¡ay! maldita sea, yo no me, yo me sigo todavía preguntando el por qué, el por qué no pregunté precisamente ese día, güey, por qué no pregunté ese maldito día si me servía o no me servía, este, esto de aquí no sé por qué se hizo, ah, ya lo quité, estaba sucio, yo pensé que era, yo pensé que era como una mancha o algo, dije, ¡ah, chinga, güey! de una estampa, ya ven que luego pegan las estampas y cuando la quitas se queda como que el pegol, pero no, estaba sucio creo, entonces, pues bueno, ahí está lo que es el procesador, lo que son las estampillas estas de HyperX, pues bueno, esa estampilla de HyperX ya venía, ya sabían, con los headset, pero también la RAM que tiene, la RAM que tiene el CPU también son HyperX, y de este lado, pues bueno, obviamente de este lado no se ve casi nada, ¿vale? ahí está, nada más se ve lo que es el ventilador que está, pues, allá adentro, hay otro ventilador que está acá de este lado, y otro ventilador que está en la parte de arriba, pero, pues bueno, a ver, creo que aquí se ve, miren, ese ventilador, entonces tiene tres ventiladores, tiene este, el de aquí atrás y el de acá enfrente, ¿vale? que básicamente es este, ¿vale? ahí pueden ver el ventilador que también se ve, obviamente aquí no se ve ahorita porque hay luz y todo, pero en las noches sí suele resaltar un poco, realmente en las noches sí puede, sí, sí suele resaltar un poco, entonces aquí adentro, pues bueno, ahí está todo el desmadre, no, no tiene luz ni tampoco me interesa ponerle lucecitas ni nada para que se vea chido, o sea, lo que me interesa es que la chingadera funcione, creo que ya lo había dicho anteriormente con el teclado, que no me interesa que tenga lucecitas, pero que sea funcional, de este lado, tengo mi, mi super bocina Bluetooth, con auxiliar y radio AM FM, que esta, bueno, esta bocina me la regalaron en una de, en una empresa donde yo estaba trabajando, que vendían precisamente esas bocinas y muchas otras cosas, pues bueno, me gustó esa bocina, les dije que si no había una, y me dijeron, sí, te la regalo, y me dieron esa, jejeje, entonces, pues bueno, literalmente, pues esa es la bocina donde normalmente suele escuchar la música, y aunque no lo crean chicos, ahorita ya está toda percudida, porque aparte de que es blanco, pues bueno, ya se percudió y todo, y por más que la limpie, pues no se le quita, pero, bueno, también hay que tomar en cuenta, también hay que tomar en cuenta que la bocina tampoco no era nueva, era una bocina que tenían ahí guardada, o sea, literalmente la bocina no era nueva, sino era una bocina que tenían ahí guardada, y me la dieron, dije, ok, vale, perfecto, la verdad es de que me gustó, la verdad es de que me gustó, y esta bocina, estas bocinas he visto que las venden hasta en 600 o 400 pesos, dices, what the fuck, no más, ni que fuera que, obviamente la bocina, pues bueno, tiene lo que es un cable bueno para entrada de USB, para que, pues bueno, se pueda estar constantemente cargando, yo por eso la tengo conectada con el USB, para que en ningún momento se apague, pero, una vez que ya se carga, la puedes tener, conectar al Bluetooth a tu teléfono, o como pueden ver, que yo lo tengo ya se bien con un cable auxiliar, que lo tengo ya se bien allá a la computadora, para que, pues bueno, obviamente, se escuche, también tiene entrada para lo que es, este, como se llama, también tiene entrada para micro SD, o sea, la bocina está súper chida, y suena bien cabrón con si, la neta suena bien cabrón, wey, pero bueno, en fin, sigamos con el monitor, este monitor es un monitor BQ GW2270, es un monitor supuestamente gamer, pero la diferencia es de que es un monitor LCD, no es un monitor LED, entonces, pues bueno, si hay mucha diferencia, yo a veces decía, bueno, ¿cuál es la diferencia?, aquí en el cabo se ve igual la pantalla, no se ve así como que nítida, o ese rollo, pero no, la verdad es de que, literalmente, si se ve la gran diferencia de un LCD, de un monitor LCD a un monitor LED, o ya sea bien, de un monitor LCD a una pantalla LED, la verdad es que si hay una gran diferencia, muy muy cabrona, y ahorita a ver si la puedo mostrar, el teclado, este monitor me costó creo que 2000 y cacho, me costó como 2000 pesos, algo así, 2000, 2000, 1200 pesos mexicanos, todos los precios que le estoy dando chicos, son precios mexicanos, ok, vale, entonces ya los que gusten, pues lo pueden convertir a la moneda de su país, entonces, pues bueno, este monitor me costó como 2000, 2000 y cacho, y la verdad es de que estoy satisfecho con el monitor, en la parte de aquí arriba, está manchado, en la parte de aquí arriba está manchado, porque yo anteriormente le había puesto una luz, unas luces como tipo LED, les había puesto como unas luces como tipo LED, precisamente para que me alumbraran, porque pues bueno, ustedes recordarán, los que ya son betarros aquí en mi canal, que pues bueno, anteriormente, la luz que me daba a mí, era de color amarillo, y pues bueno, obviamente era la luz de un foco de aquí de mi cuarto, entonces no funcionaba bien, le quise poner unas luces aquí, pero tampoco funcionaron, y nada más madrie el monitor, así de que no lo hagan chicos, yo lo puse con un, con, ¿cómo se llama?, con las estas madres del pegamento doble cara, del pegamento este del doble cara, y la verdad se quedó manchado, ya por más que le puse, por más que le pasé acetona, por más que le pasé alcohol, por más que le pasé un montón de cosas, pues bueno, no logré quitarlo, entonces literalmente, pues bueno, así de que no lo hagan chicos, de verdad, no lo hagan, y pues bueno, el teclado que ya les había anteriormente, pues bueno, había hecho el unboxing, que si no has visto el unboxing, pues bueno, te lo dejo aquí arriba, en una tarjetita, ahí está el unboxing de el teclado chicos, para la gente que guste verlo, pues bueno, ahí está el teclado, la verdad es que el teclado me ha servido a la perfección, me siento muy a gusto, a pesar de que, pues bueno, no es el teclado que normalmente vendían ahí, o que no es el teclado de la imagen, vaya, no, ese teclado chicos, no es el teclado de la imagen que habían puesto, ya se viene en su publicación, sin embargo, pues bueno, obviamente el teclado, aún así por motivo de la urgencia, decidí quedármelo, decidí quedármelo, y dije, bueno, mientras me sirva, no me interesa, y madre mía, que ya le está cayendo pelusitas, quítate, lárgate, maldita pelusa, que lo acabo de comprar, entonces, pues bueno, la verdad es que el teclado está súper genial, la verdad me gustó muchísimo, no tanto por los colores, el color es un plus, pero realmente en cuestión funcional, la verdad es que me gusta muchísimo, además de que, pues bueno, ya me había acostumbrado a meter los códigos para poder escribir, entonces ahora que ya tengo el teclado, pues me cuesta un poco más de trabajo seguir escribiendo, y de repente se me va la onda y quiero meter el código, pero bueno, se me olvida que ya todas las teclas sirven, entonces, pues bueno, de este lado, de este lado tenemos lo que es el mouse, un mouse escorpión, que me costó como 400, no, sí, me costó como 400 o 500 pesos, el cual, la verdad ya tiene mínimo más de un año, si ya tiene conmigo y no me ha dado fallas, sigue funcionando a la perfección, creo que está perfecto, estoy muy, muy contento con el mouse, de este sí no tengo, de este sí no tengo más datos chicos, porque este lo compré para la gente que vive aquí en México, lo compré en la plaza de la tecnología, vale, en la plaza de la tecnología lo compré, me costó 400 o 500 pesos, algo así, y la verdad es que está chido, o sea, literalmente no es así como que muy, muy así, extravagante, de que tiene lucecitas así de, bueno, botones y botones por aquí, botones por allá, y que hay, y que el DPI, la chingada y pendejadas de esas, pues no, simplemente lo compré, me pareció funcionar, porque el mío ya no servía, y pues bueno, anteriormente de estos, compré dos mouse más, que los cuales no funcionaron en el absoluto, eran mouse, este, por medio de Bluetooth, obviamente te mandan la tarjetita, pero se me descompusieron inmediatamente, o sea, y uno de ellos me costó bien pinche caro, porque uno de ellos me costó como 700 pesos, y era un pinche Logitech, y la chingadera se descompuso, o sea, literalmente se descompuso chicos, así de que, pues bueno, mejor decidí comprarme uno con cable, y miren, problema resuelto, y hasta el momento sin fallas, este arbolito me encanta muchísimo, de hecho subí una foto de este arbolito a mi Instagram, que si no me sigues en Instagram, el link está en la descripción, y pues bueno, este arbolito la verdad es que me gustó muchísimo chicos, me gustó bastante, la verdad está súper genial, y estas ranitas también me las regaló mi mamá, porque pues bueno, ya dicen que es de la buena suerte, aunque pues bueno, yo digo que en las partidas de Rainbow Six como que no me traen mucha muy buena suerte, déjenme les digo, pero bueno, en fin, creo que las ranitas no tienen efecto en ese aspecto, en este lado chicos, es la capturadora que siempre les diría que me daba un montón de lata, es la capturadora Avermedia Live Gamer Portable, o Portable, entonces, pues bueno, literalmente, la capturadora en sí es buena, ok, la capturadora en sí es buena, pero nada más graba a 1080, 30 FPS, si quieres grabar a 720, y más bien si quieres grabar a 60 FPS, tienes que grabar a 720, y eso creo que es una nueva actualización que le han metido, que le metieron la última vez, bueno no la última vez, sino le metieron a una actualización en donde ya podías grabar a 60 FPS, fue 720, entonces, no me acuerdo qué modelo es, creo que es C875, creo, Avermedia Live Gamer Portable C875, creo, si mal no me equivoco, creo que también de todas maneras, está en la descripción, junto con lo que tengo todo, de todo lo que tengo aquí, así de que, pues bueno, si quieren ir a echarle un vistazo, pues bueno, ahí está la capturadora y el modelo, para la gente que le interese, eso obviamente puedes grabar mediante el cable de HDMI, y también puedes grabar ya sea bien sin, como se llama, en modo PC, le llaman, que únicamente nada más es que la conectes, metes una tarjetita, una tarjetita DSD, con un adaptador que creo que está por acá de este lado, está por acá de este lado, para meter la tarjeta, y automáticamente ya puedes empezar a grabar, pues bueno, tenemos también lo que es aquí, vale, la cámara, la webcam, miren, maldita sea, esta está, la acabo de ensuciarme, me cago en todo, y todo por agarrarla, bueno, en fin, es una cámara, es una webcam Logitech, vale, no me acuerdo cuál es, si es la C900, o la C930, ay wey, no me acuerdo muy bien, vale, pero pues bueno, esta cámara, pues si puede, si puede grabar en HD hasta 1080, pero no lo recomiendo, porque si grabas a 1080, el audio del micrófono se desfasa, entonces, pues por eso es que yo siempre grabo a 720, ese es el único detalle que le veo a la cámara, porque literalmente cuando grabo a 1080, se desfasa lo que es el audio, porque no lo sé, literalmente no lo sé chicos, pero pues bueno, mejor prefiero grabar a 720 y que no se echen a perder las, las grabaciones, ok, y pues bueno, esta es la pantalla LED, creo que no se nota la diferencia, a ver, no sé si alcancen a notar la diferencia chicos, pero el color se ve más vivo, los colores se ven más vivos ya sea bien en la pantalla LED, que en la pantalla LSD, entonces esa es la gran diferencia, aparte de que la pantalla, obviamente la imagen, en esta parte de aquí, en esta pantalla, la imagen se ve más nítida, que en esta del monitor, entonces aquí, en esta pantalla, es donde tengo conectado, pues precisamente el Play, de acuerdo, es donde tengo conectado lo que es el Play, entonces esta pantalla, la verdad, es la que quiero cambiar por una pantalla más pequeña, quiero cambiar una pantalla más pequeña, precisamente porque, pues bueno, quisiera jugar un poquito más cerca del teclado, más cerca de la computadora, y que de esa manera, pues bueno, obviamente pueda poner las dos pantallas, a lo mejor ya las puedo poner así juntas, y no tener una pantalla aquí y otra pantalla acá, y también que de alguna manera, pues que no se vea así como que pues disparejo, que literalmente no se vea disparejo, pero bueno, eso ya será en otro momento, al fin y al cabo todo me funciona, y con eso estoy más que contento, ok, más que estética, quiero cosas funcionales, y pues bueno, el mando del Play, vale, el mando del Play, el control de la tele, el Play, y era lo que me comentaban muchos, que si le había puesto el cartón de huevo, pues sí, si le puse el cartón de huevo, señores, si le puse el cartón de huevo, precisamente porque me lo habían recomendado, porque, pues bueno, anteriormente, los que ya, lo vuelvo a repetir, los que ya tienen un rato aquí en mi canal, pues bueno, ya saben que la maldita lucecita de aquí, cada vez que jugábamos el Warzone, me aparecía, bueno, se prendía de color rojo, diciéndome que la consola se estaba sobrecalentando, entonces, agarré y decidí mejor ponerle el cartón, la obviamente la abrí, la limpie, bueno, me dijeron que si la limpiaba, ya iba a dejar de sonar el pinche ventilador, lo cual fue pura pinche mentira, wey, porque no es cierto, lo que sí, es de que si le puse el cartón de huevo, y evitó, o bueno, ya que le puse el cartón de huevo, ha evitado que se sobrecaliente la consola y que me salga la luz roja aquí de que se está sobrecalentando, ok, aquí tenemos al Goku Zen, al Goku Super Saiyajin Blue, vale, ahí tenemos al Goku, que este Goku, chicos, literalmente este Goku, me lo regalaron cuando compré el juego de Dragon Ball FighterZ, que la verdad me arrepiento muchísimo de haberlo vendido para comprar el estúpido Battlefield 5, la verdad no saben cómo me arrepiento, y este carrito, pues bueno, este carrito que no les mostré precisamente, que son los carros que tengo yo aquí colgados, vale, esos carros, bueno, pues este pertenecía a uno de ellos, nada más que un día, cuando mi sobrino estaba más chiquito, pues bueno, lo acerqué tantito, y cuando lo acerqué, jaló, jaló esta parte de aquí, la jaló, y al momento de que la jala, pues se despega y se cae el carro, entonces, pues ya no quise volverlo a poner, entonces me tuve que quedar con el carro aquí afuera, vale, y como pueden ver, de hecho son puros carros clásicos, o sea, si se dan cuenta, son puros carros clásicos, o sea, no son carros modernos, bueno, este es moderno porque me lo regalaron, no porque yo lo haya comprado, pero de ahí en fuera, si se pueden dar cuenta, mira, son puros carros así como tipo carros clásicos, ven, son como puros carros así como tipo clásicos, entonces, pues bueno, literalmente es que esos me encantan muchísimo, los carros clásicos me encantan muchísimo, y pues bueno, ese también era un carro clásico, vean, como pueden ver, tanto de acá atrás, vale, es un Hot Wheels también, de aquí atrás, y de la parte de enfrente, pues bueno, son carros súper clásicos, bueno, o sea, clásicos en la vida real, vaya, o sea, que eran carros viejitos, pero demasiado caros, bien, pues continuamos, tenemos aquí a este lado, al señor Rasta, tenemos a este lado al señor Rasta echándose su churro, vale, ahí tenemos al señor Rasta echándose su churro, y el modem, el modem que tuve que ponerlo así, porque si lo tenía acostado, hacía que también el calor del mismo modem le entrara a la consola, le entrara a la consola y que también de esa manera, pues se calentara la misma, vaya, no, entonces tuve que poner así el modem, tuve que pararlo, para que, pues bueno, obviamente evitar que se calentara también, o que el Play absorbiera el aire caliente del modem, de este lado, pues bueno, tengo mis, mis cositas, de, mis cositas para, para, ya saben, para puros, para puros féminos como yo, que digas, te perdón, mis cosas de hombre, macho, de pelo en pecho, hombre peludo, máquina, fiera, mastodonte, mi crema, obviamente, el calquito para las patas, la cremita para después de depilar, güey, el aceitito para las patas, este también es para, esta, bueno, no sé si lo vean, pero esta parte, esta cosita de aquí también es para la barba, mi desodorante, para cuando me chille la ardilla, tenemos unos cuantos millones de pesos aquí, acá es donde guardo todos mis millones, que diga, perdón, no, 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 aquí no hay millones, eh, aquí no hay nada de millones, chicos, son, son puras moneditas así de, son puros centavitos, eh, no hay millones aquí, mis cotonetes, que bueno, ya han visto que luego en los directos me ando rascando las orejas, este soporte, chicos, que luego en la noche lo copo cuando veo porno, que diga, perdón, cuando veo, cuando veo mis videos, vale, este soporte lo pongo ahí en la cama, y me la empiezo a jalar, que diga, veo mis videos, vale, lo pongo ahí en los videos y me da sueño, de hecho, para poderme dormir, pongo mis videos, jajaja, cuando tengo, cuando no me puedo dormir, pongo mis videos y automáticamente me empieza a dar sueño, entonces, jajaja, y pues bueno, este cajoncito que es donde tengo un montón de, pues de chácharas, no, aquí tengo la del venosil, esta, esta es donde, con la que limpie la computadora, los audífonos, mi trapito que también es para limpiar la computadora, acá tengo más cosas, espero que no encuentren nada, espero que no se vea nada, porque si se ve algo, si se ve algo que no quería, wey, igual tienen que cortarlo, jajaja, bueno, este es para los mosquitos, pues bueno, un montón de chucherías, no, y acá nunca falta, mi desarmador para cualquier cosa, vale, mi desarmador para cualquier cosa, y mi famoso spinner, mi famoso spinner de playstation, mi famoso spinner de playstation, wey, pero bueno, ya, y hasta acá abajo, pues nada, hasta acá abajo, pues nada más tengo ahí unos lentes, otros lentes que es para luego me los pongo en la computadora, mi cincho, una libreta, etcétera, etcétera, así es de que, pues bueno, yo creo que básicamente eso es todo, chicos, básicamente, pues eso es todo, vale, eso es mi setón gamer, ah, mis headset, vale, esos son los headset, los HyperX, no sé si se alcancen a ver, vale, ahí están, los HyperX, vale, que la verdad son los HyperX Stinger, que la verdad, me quería comprar los Cloud, o me quería comprar los Revolver, pero estaban carísimos, y la verdad es de que dije, no, no voy a gastar tanto, entonces, pues bueno, me compré estos, y la verdad es que ya están súper madreados, literalmente, vean, hasta están bien sucios, bueno, es que aquí, este está sucio porque no le quité el protector que este tiene, este tiene un protector acá, y a este se lo quité, entonces, pues por eso está sucio, sin embargo, pues bueno, ya la verdad tienen muchísimos años, tienen muchos años también conmigo los headset, y miren, todavía siguen aguantando, lo único mal es de que, pues bueno, obviamente se está descarapelando esto, y las esponjas, estas malditas esponjas, no las encuentro, pero cuando los compré, venían con unos repuestos, y vean chicos, ya no los encuentro, bueno, no sé dónde carajos están, para mí que mi mamá los ha de haber tirado, pero no me quiere decir, en fin, pues bueno, pues eso es literalmente chicos, igual ya se hace los dos a mis sobrinas con unos audífonos, pero bueno, en fin, total, la cuestión es de que ya no tengo, ya no tengo aquí esta parte, bueno, ya no tengo lo que son las esponjas, no las encuentro, no sé dónde están, entonces la verdad, esos headset me costaron 900 pesos, y la verdad es de que estoy muy contento también con ellos, porque se escucha muy, muy chingón, la verdad, se escucha muy, muy chido, muy nítido el audio del juego, se escucha fenomenal, y uy papá, no se diga la música, la música se escucha chicos, ay padrino, pero bueno, obviamente pues no son para eso, entonces chicos, pues bueno señores, eso básicamente es mi setup gamer, vale, ese es mi setup, así de que, pues bueno, espero que les haya gustado, hasta aquí lo vamos a dejar, porque ya se alargó un montón el video, y de por sí hay gente que es re huevona y no ve todo el video, que todavía ni siquiera lo ve, pero ya dejó el comentario, bueno, no quise decir eso, en fin chicos, pues bueno, espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado, y pues bueno, que lo apoyen, ya sabían, con ese like, todo venosín perro, que dice la cuenta, la leyenda, que si le dais un like, que si le dais un like, la mujer de tu vida se va a parecer encuerada frente a ti, eso dice la leyenda, eso me lo contó un amigo de un amigo, perro, yo no fui nada, yo no tengo nada que ver, así es. Pues bueno chicos, espero que les haya gustado, es que el estúpido teléfono se quedó sin espacio, la verdad me sorprendí muchísimo, porque tiene una memoria de 16 GB, como es que se ha de, como es que se detuvo la grabación, o como por qué carajo se detuvo la grabación, pero bueno, en fin, la cuestión es chicos, de que, pues bueno, obviamente, espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado, espero me dejen ahí ese like, todo ricolino, confis, déjenme ese like, y pues bueno, lo único que se me olvidó mostrarles fue la luz, la luz que luego me dicen, oye Chavis, parece que en tu casa, bueno, ahí en tu cuarto parece que siempre es de día, pues bueno, es que es una luz LED, te lo voy a mostrar rápidamente, vale, ahí arriba, vale, ahí está, esa es una luz, esa es una, esa es una lámpara LED, vale, esa es una lámpara LED, la cual, pues bueno, es la que me ayuda muchísimo, a que, pues bueno, obviamente se alumbre demasiado, y que la, bueno, pues obviamente la luz me dé de frente, si la luz me diera la espalda, pues bueno, créanme que no me funcionaría al 100%, pero bueno, como me da de frente, pues bueno, obviamente eso me ayuda muchísimo, eso me ayuda muchísimo, a mantener, maldita sea, wey, maldita sea, y pues eso me ayuda muchísimo chicos, a, pues bueno, mantener todo alumbrado, así de que, pues bueno señores, yo me despido, y nos vemos en un nuevo videíto, en un nuevo directo, o ya sea bien, en un nuevo gameplay, cuídense mucho, pasenla chido, besitense en su nalga derecha, yo soy el Chavid, y pues bueno, cualquier duda ya saben aquí en los comentarios, hasta la próxima, adiós.